¿Cuándo va a haber boxeo en el Centro Español? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque la gente, la gente más que nada nos está pidiendo cuándo va a haber boxeo en el Centro Español. Bueno, hemos logrado, hemos consensuado con la gente que me colabora organizar la semana que viene, el viernes 30 de junio, o sea, la semana que viene en el Centro Español, en el Salón, una velada boxística en la cual se van a presentar, podríamos decir así, los nuevos talentos del club. Son todos chicos jóvenes, pero ya que tienen una trayectoria importante dentro del boxeo. Si bien no han realizado sus peleas acá en Tartagal, pero ustedes saben que nosotros hemos venido combatiendo permanentemente en muchos lugares, así que bueno, estos chicos ya tienen experiencia, tal el caso, por ejemplo, de Nicolás Palavecino, que él es su campeón argentino, bueno, él va a ser de la velada, es un chico peso crucero. Después va a haber boxeo femenino, hay dos peleas de boxeo femenino que van a estar muy interesantes también, viene gente de Bolivia, gente de Santa Cruz y viene gente del Beni del lado de Bolivia. Y de acá de la zona viene gente de Oram. O sea que es una velada, digamos, para la zona muy importante, por un lado porque se van a mostrar los chicos que tenían ansias de combatir acá en nuestra ciudad, los chicos del Club Centro Español. Van a ver los talentos. Los talentos. Fidel, ¿cuánto es el costo de la entrada? Mirá, estábamos pensando entre 70 y 80 pesos. Creo que es un precio muy accesible, una gaseosa. Una gaseosa y un sándwich, creo que el sándwich es más caro que la entrada. Así que creemos que está muy accesible. Estamos haciendo un esfuerzo. ¿El horario? Viernes 22 y 30 en el Centro Español. Ocho peleas de carácter amateur, dos de boxeo femenino. Bien. Y esto, digamos, ¿les sirve como puntapié para estos nuevos deportistas que quieren salir a ser profesionales? Sí. Los chicos, ellos están, por un lado, entusiasmados por mostrarse acá en Tartagal. Y cada pelea es suma, digamos, para su récord. Van sumando peleas al récord de ellos. Y esto también como que vendría a ser una previa al trichaco, porque ya hemos hablado con el chaqueño Palavecino, con respecto al festival que se hace de boxeo en el trichaco todos los años. Bueno, el chaqueño me volvió de nuevo, digamos, a dar la responsabilidad de que le organice el boxeo. Así que, digamos, la mayoría de los chicos que van a pelear el próximo viernes, digamos, van a ser de la partida en el trichaco. Bien. Muchísimas gracias, Fidel, y que tengas éxito. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y, bueno, invitarlos a todos los amantes del boxeo, aquellos que pedían que hagamos boxeo, bueno, el viernes 30 en el Centro Español.